Música Esto es rap en mercadito En 3, 2, 1 Y hazlo Fube llega y aquí le explico Sabe que llego con estilo chico Este se achica y aquí no aplica Porque el fube me lo meto al fifo Sabe que yo llego y aquí ya lo aplico Con estilo bueno y aquí magnifico Este no rescata, le da todas las patas Porque es un pirata y acá tengo el perico Y es el perico, pero soy fibro Soy Fabio Canávaro Vas a ver como con las rimas en este momento Llego hijo de puta y sabes no me comparo Hoy voy a hacerlo bien perfecto, sabes siempre lo hago en la improvisación Eres bueno hijo de puta compitiendo Pero eres burdo, malo, organizador No le pegas, sabe que no sueltas Yo tengo la rima con toda la referencia Tú eres atleta, sabe que no sueltas Yo soy Diego Milito y te la meto de panenca Hey man, tengo velocidades sueltas Soy como un sailball en una carrera Y tú eres como un discapacitado en silla de ruedas En silla de ruedas, dicen Stephen King No sé si entendiste o Stephen Hawking Dentro de este free Hoy voy a hacerlo hijo de puta Porque sabes que aquí yo soy el estratega Yo juego a la mexicana hijo de puta La mía va de chilena Mexicana pana, sabe que yo llego y me fue el encéfalo Este va la mexicana Y en chilena terminas en el Querétaro Ya suéltalo Yo te hago todo un guillo Yo soy el maestro de este mes y maradona Pues me apodaron el Ronaldinho puta Pero este aquí no se encajona Me hablas de que vas a Querétaro Pero yo de Querétaro y tú te vas en Barcelona Así no entendiste Hijo de puta te dejo la lona Hoy voy a hacerlo dentro de este frío Y te reíste pero se van a reír de ti Este ya no la pesa no Tiene estilo bueno La verdad que yo le pego Con estilo que es tan bueno Le gano con consistencia A este no la pega hermano Sabes que no lo dudes Es competencia de freestyle O la competencia es de albures De lo que sea puto Así lo voy a hacer porque yo me discuto Hoy voy a hacerlo porque yo estoy único Se trata de alegrar al público Aleje ese público Mano para arriba Que yo te solté los dos de iniciativa Mano para arriba Corre la iniciativa Que vea vosotras los de muestra iniciativa Eyle gano a este güey en el momento Merindiendo al público Ya te puse el ejemplo Si te pusiste el ejemplo Vas a verlo como yo tengo la improvisación Así lo voy a hacer porque soy bien cabrón Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser mejor Tiempo Aplausos gente Vamos a pasar al veredicto de los jueces A la cuenta de Tiempo Dos Uno Se lo llevo a ti Tiempo 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 Tiempo